Actualmente la Playa San José cumple con un estricto protocolo que fue creado por la propia comuna para lograr la habilitación de los demás centros turísticos como la Playa Moicae y Pacucoa. Nosotras somos personas, funcionarios, funcionarios municipales, estamos capacitados para hacer el protocolo de entrada, el egreso de las personas, nosotros les registramos todos sus datos personales, luego se higienizan la mano, le desinfectamos con alcohol y con el tapabocas deben ingresar. Una vez que ingresan a la arena, se tienen que ubicar en las estacas, las estacas son las que le mantienen a ellos el distanciamiento, entonces cuando ya están ellos en su estaca, que es la burbuja, si vienen un grupo familiar, una vez que se instalan todos, ahí sí pueden sacar su tapabocas. ¿Cuántas personas por burbuja pueden ingresar? Y están las burbujas, los distanciamientos de dos personas, cuatro personas, ocho personas, diez personas, hasta diez pueden estar. Una vez, si viene un grupo mayor de diez, entonces se agrupan a otra estaca. Ahora, hasta el momento, ¿cómo están respetando las personas estas medidas? Sí, realmente las personas que quieren ingresar, le hacemos que respeten eso. Las que no quieren, no quieren, no traen su tapabocas, imposible de ingresar. Ahora, ¿están acatando entonces ellos? Sí, sí, precisamente todas las personas que quieren pasar, tienen que acatar, y es la precisa para ingresar. ¿Hasta qué hora se puede ingresar aquí? Hasta las diecinueve horas. ¿Y pasa el horario y ya te ingresan? ¿Se retiran sin problema también? Sí, sí, sin problema, porque ya son varias horas que están al agua, entonces fácilmente se retiran. Estos círculos correctamente señalizados tienen la capacidad para dos, cuatro y diez personas, quienes pueden permanecer en el lugar hasta las diecinueve horas. ¡Gracias!